Al parecer lo que si es un hecho es la relación de Alison Mejía y Jeffrey Rodríguez, aunque la pareja no lo ha confirmado, existen muchas probabilidades de que así sea, desde que Alison Mejía le preguntaron en un programa en vivo que si su pareja era de HCH y ella que dijo que como era una mujer seria, confirmó que sí. La condición para aceptarme la pregunta es que solo va a contestarme sí o no. Sí o no. Ay, es que este Alex es malo. No, entonces no te arriesgué, usted diga no, diga Dios. Ya ella aceptó la pregunta. O no sé, o no sé. Ya ella aceptó la pregunta. Ya ella aceptó la pregunta. Su novio. Tres opciones, tres opciones, sí o no o no sé. No, no. Ahí, ahí, ahí. Ya usted es una mujer de palabra, sí o no es la respuesta que nos va a dar. ¿Su novio trabaja en HCH? No sé. No, 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 no. ¿Usted se comprometió a dar un sí o un no? ¿Su novio trabaja en HCH? Puede que sí o pueda no. No, 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 ya está, vea, payasado, no vaya, ya. Sí o sí o no, exacto. En el despertino no somos gallo o gallina. No, ¿para qué hago? Usted aceptó la pregunta que yo le iba a hacer y dijo, con la condición, usted mismo la puso. La condición usted la puso, no la puse yo, ¿verdad? Entonces la respuesta es sí o no. ¿Su novio trabaja en, o tiene relación a esta empresa? Ok, le voy a ser sincera porque yo soy una mujer de palabra y aquí nadie dijo miedo sí. Ok, gracias. Y varias personas comentan que los han visto juntos departiendo en restaurantes de la ciudad, lo que confirma su noviazgo.